¡Suscríbete al canal! 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 ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡Fuera de control! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! Da vida a la magia, no magia a la vida. ¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡He es asesinado a un enemigo! Hombre ¡Pero la tortuga! ¡He es asesinado a un enemigo! ¡Pero la tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¿Cuánto más crece tu miedo? ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Volvete! ¡Relámpago! ¡Victoria!